Tú no sabes nada de mí, yo tampoco de ti, pero tú me diste antes del baile, me diste par de tragos y caile. Aquí tenemos al Ciezano Soke en este tema reciente en el que colaboran varios músicos jóvenes como él. Hace cinco meses lo entrevistamos para que ustedes lo conocieran. Esta noche nos visita de nuevo para contarnos cómo va su carrera musical, cómo la está enfocando. Cinco meses han pasado desde que charlamos un viernes también con David Molina Salmerón, que así se llama Soke. Soke, buenas noches de nuevo, ¿qué tal? Pues nada, genial, la verdad que súper ilusionado de volver a estar aquí otra vez. ¿Cómo va la vida? Súper bien, ahora estoy enfocando de una manera distinta mi carrera musical, porque ahora estoy solitario de cara a discográfica y demás. O sea, ya no estoy en discográfica y bueno, pues intentando avanzar en la música y evolucionar de una manera diferente. ¿Cómo han sido estos cinco meses para usted? ¿Qué ha hecho? Pues la verdad que súper bien, genial, ya que el himno del barrio que compuso Juan Magal llegó a 15 millones de usos entre todas las plataformas. Y la verdad que súper ilusionado y trabajando día a día para poder sacar más música. Hace cinco meses nos dijo textualmente aquí que estaba súper enfocado por la música. ¿Sigue así? Sí, sí, sí. Y cada vez más. Cada día que pasa trabajando con muchísima ilusión. De hecho, esta tarde justo estaba ensayando una coreografía para un videoclip que voy a sacar dentro de poco. Y nada, rodamos la semana que viene el vídeo y pronto se va a ver por las redes. Lo último que ha publicado es este tema que estamos viendo en el que colabora con otros jóvenes músicos, ¿no? Sí. Recuerda, se titula. ¿Qué tal? Cuéntenos, háblenos un poquito de él. Pues nada, ese videoclip fue junto a Juanfran. Juanfran es un joven artista de Canarias. Alda también es un chico de Canarias. Y bueno, pues Juanfran salió en La reina del flow. Un chico que, aparte de su carrera musical, también es actor. Ha salido en varias series y demás. Y luego está Alda, que tiene un tema con Quevedo. Y ya el hijo de Juan Magán, que es Marc. Esto lo grabaron fuera de la región de Murcia, ¿verdad? Sí. El vídeo fue en Madrid. En principio iba a ser en Canarias, pero al final grabamos en Madrid. Y el que ha rodado o está rodando, ¿va a ser ya aquí en la región? Sí. Eso va a ser un tema muy chulo con un chaval de aquí de Alcantarilla, que se llama Bordonea. Bueno, ese es su nombre artístico. Y la verdad que estamos súper ilusionados, ya que yo ahora he cambiado mucho el género de música que he estado haciendo. Ahora estoy haciendo otro diferente. Estoy haciendo más... Bueno, no me salgo del urbano, pero ahora es verdad que estoy haciendo más mambo, reggaetón. Me estoy metiendo un poco en trap, no tras callejeros, sino tras más melódico, más... ¿sabes? Y nada, la verdad que estoy súper ilusionado con lo que estoy haciendo ahora. O sea que va a enfocar su carrera los próximos meses con colaboraciones, pero también con temas propios. Sí. La verdad que ahora mismo estoy centrado en sacar temas propios, individuales. Y es verdad que también para este año espero sacar varios temas que tengo preparados con artistas a niveles nacional e internacional. Y mientras tanto, buscando discográfica. No, ahora mismo estoy más por trabajar solo. Ahora cerré hace una semana lo de la discográfica con la que yo estaba, súper bien. Y ahora he firmado con... Me parece que ayer firmé con Vilca Espectáculos, que son los que me van a llevar el booking. Y genial. Me he buscado un grupo de coreografía y demás, de bailarina. Y enfocado en hacer muchos shows este verano. Estoy cerrando conciertos ya. O sea que súper contento por lo que estoy haciendo. Pero se lo iba a preguntar. ¿Enfocado a actuaciones este verano, entonces? Al final yo creo que yo tengo que hacerlo todo. O sea, yo pienso que necesito y tengo que hacer las cosas por mí solo, ¿sabes? No creo que nadie venga y me vaya a decir, oye, por tu cara bonita vas a triunfar. Entonces la verdad que estoy tomándomelo como un trabajo. Le he hecho muchísimas horas al día. Llevo dos semanas full, sin parar, en cuanto a cerrar vídeos, cerrar canciones nuevas, cerrar conciertos, de un lado para otro, que si ensayos, que si... muchísimas historias. Y la verdad que súper contento porque al final es una semilla que estás plantando para que dentro de poco, o mucho, o cuando llegue el momento, pues salga el árbol y dé su fruta. O sea que es un músico autónomo. Exacto, sí. ¿Qué le dedica? ¿Un montón de horas al día, entonces? Sí, la verdad que sí, la verdad que ahora mismo estoy a full, estoy sin parar, estoy haciendo lo que más me guste y disfrutando. Pero es verdad que es mucho trabajo para una persona sola. También estoy con mi manager ahora, que es un chaval que es un tío empresario y también sabe lo que hace. Y juntos, la verdad que hemos hecho como un dúo genial. Nos compaginamos súper bien, aparte también tengo a mi novia ayudándome en cuanto al maquillaje. A mi madre, ahora que le he pedido una mano, que me eche un cable con las vestimentas y con la escenografía y demás de los conciertos. Luego a Dilka, espectáculos, que son los que me van a llevar a lo que es toda la gira de este año. Y la verdad que súper contento. O sea, que tiene a la novia, a la madre. Al final es una pyme, es una pequeña y mediana empresa. Sí, la verdad que sí. Y nos ha comentado que el estilo musical ha cambiado un pelín. Sí, es verdad que yo antes, como bien te hablaba en la anterior entrevista, hablaba como que yo seguía el paso de Juan, de Juan Magán. O sea, yo estaba en su discográfica y al final, pues es verdad que tenía que seguir sus pasos. Que de hecho no me he equivocado porque al final, a manera artística, profesional y de composición y de todo tipo, evolucionó un montón. O sea, yo sin estar ahí no sabría hacer todo lo que sea a día de hoy. Pero es verdad que también, pues, quiero probarme en otros géneros, quiero ver qué pasa, quiero ver cómo el público reacciona a mi cambio y quiero ver cómo todo sale. O sea, que quiere volar del nido de Juan Magán, ¿no? Exacto. Y mantiene sus seguidores, sus oyentes en Spotify, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y me parece que mensualmente llega casi a 13.000, o sea que ahí tiene una base de oyentes. Sí, y sin sacar música. O sea, que yo ahora mismo no estoy sacando nada de música y tengo 13.000 oyentes. Tengo ahí mis bases, la gente me pregunta, cada vez estoy cerrando más entrevistas y al final el trabajo, o sea, es, como bien te decía antes también, la semilla que yo puse en su momento, pues me ha dado estos frutos. Y la verdad que es súper contento con la recolecta que he hecho. Ahora es verdad que, pues, lo quiero enfocar de otra manera, quiero mirar, o sea, quiero enfocarme todo de otra manera. Que ya no sea, antes es verdad que lo tenía como un trabajo, pero no tanto como ahora, porque ahora es verdad que yo soy yo solo para todo. O sea, yo soy el que graba, el que mezcla las canciones, el que hace las instrumentales, si no me busco otro productor, el que se organiza, o sea, el que organiza el vídeo, el que dice hoy tenemos que ir aquí, hoy tenemos que ir ahí. Y yo soy el que me mido los tiempos y el que me estructuro todo. Entonces, fechas próximas, tema próximo, calcula alguna fecha para que ya vayamos anotando. Pues, con certeza, no sabría decirte, pero en un mes y medio, en un mes y medio así, a principios de verano, un poquillo antes de verano, quiero sacar el primero. Luego, el primero es un mambo, te lo puedo adelantar. El segundo es un reggaetón y lo siguiente espero que sean con artistas, artistas grandes. O sea, ya tengo cosas vistas, tengo cosas apalabradas, tengo temas grabados ya, pero claro, la industria es lenta, hacer una colaboración con un artista que es tu colega no es tan difícil como hacerlo con uno que ya está en su sitio posicionado y demás, y si gana la vida de eso, ¿sabes? Al final ellos tienen manager, tienen gente que le llevan los temas y demás. Pero bueno, o sea, si todo va como va, al final de verano, a mitad de verano me gustaría sacar un tema con alguno de los que ya tengo apalabrado. Muy bien, ¿y actuaciones? ¿Alguna próxima que podamos decir tal día va...? Ahora mismo no puedo decir nada por temas de contrato y demás, pero tengo unas cuantas ya cerradas. Muy bien, pues nada, le vamos a seguir la pista como solemos hacer y si no, antes de verano, después de verano, repetimos visita y hacemos balance de cómo ha ido estos próximos meses. Pues sí. Venga, muchos éxitos. Que vaya todo muy bien. Gracias.